Una pequeña aldea prehistórica fue el inicio del actual Priego de Córdoba. De ella y de las primeras poblaciones que habitaron este lugar, se ofrece una amplia información en el Museo Histórico Municipal, donde podemos observar las herramientas que utilizaban en su vida diaria para cazar, para adornarse o para producir alimentos. A pesar de que una serie de condicionantes externos hicieron que estas poblaciones fueran paulatinamente abandonándose, en Priego han quedado multitud de vestigios de las culturas íbera, romana y musulmana. Aquí podemos observar monedas romanas, mosaicos y murales, columnas con capiteles en distintos estilos y esculturas antropomorfas. Según nos explica Rafael Carmona, tras los romanos, fue el pueblo árabe el que consolidó la primera ciudadela. Este asentamiento romano estuvo creciendo del siglo I al V aproximadamente y de nuevo se abandonó. Y tenemos que esperar ya la presencia árabe a partir del siglo VIII para hablar de una fundación de manera permanente del casco urbano de Priego. A partir de este momento, siglo VIII, hay un campamento militar árabe que se transforma en el siglo IX en ciudad. Ya a partir del año 863, las referencias históricas de las fuentes islámicas pues hablan de Priego como madina, por lo tanto como ciudad musulmana. El barrio de la villa, también conocido como la novia de Priego, es una de las herencias más importantes de esta civilización. Sus calles estrechas son un laberinto de enorme belleza donde perderse. Si caminamos entre las macetas repletas de flores que adornan las paredes de estas casas blancas, podremos encontrar la calle real que da la vuelta a todo el barrio y desde la que podremos acceder a la hermosa placita de San Antonio y saliendo por el Bajondillo, admirar una estampa espectacular desde el balcón de la darbe, situado en un tajo natural que dio fama de inexpugnable al municipio y que hoy es una delicia para recrearse en el paisaje. Tras abandonar el barrio de la villa, nos encontraremos con el castillo medieval. El castillo que tiene sus orígenes en el siglo IX se continúa con una transformación importante en el siglo X, siglo II y XIII y después de la conquista cristiana. Durante, por lo tanto, varios siglos, esta fortificación se va adaptando a las nuevas necesidades, primero como alcazaba de la ciudad islámica, después como castillo bajo medieval de frontera y sería el primer registro monumental que tendríamos que visitar en Prigo. El castillo es de origen islámico. La orden militar de Calatrava y el señorío de los Fernández de Córdoba se encargaron de remodelarlo una vez Alfonso XI pacificó el territorio. En su patio de armas podremos observar restos de bolaños de catapulta a los pies de la Torre del Homenaje, torre defensiva desde la que se domina todo el municipio. Tras la Edad Media, llegó el periodo de mayor esplendor comercial de Priego, de allí la construcción de las carnicerías reales, hoy reconvertidas en espacio cultural, como nos explica María del Mar Domene, concejal de Turismo. Las carnicerías reales, que también se hizo en el siglo XVI, también con una fachada de estilo maenerista tirando de dependencia italiana, donde se ubicaba lo que era su nombre, las antiguas carnicerías reales, donde se mataban las resas, las piezas, eso ya se limpió, a partir del siglo XIX, final del XX, se limpió esa zona y se dejó lo que ahora es un sitio de un patio porticado, con arcos, con una fuente donde se realizan muchas actividades. Los siglos XVII y XVIII alumbrarían un periodo de eclosión artística en Priego de Córdoba, gracias a artistas como Francisco Javier de Pedrajas, que esculpió en molduras y yeserías esta bellísima cúpula, considerada una de las obras maestras del barroco español, el Sagrario de Nuestra Señora de la Asunción. En la iglesia del mismo nombre, destaca por sus profusos detalles iluminados por los ocho ventanales de la cúpula. En su centro, se halla el tabernáculo del siglo XX del escultor Manuel Garnelo, que representa la última cena y a los cuatro evangelistas. El Cristo crucificado, atribuido a Pablo de Rojas, es la talla más valiosa. En el retablo mayor, podemos admirar esculturas de Pedro de Arraxis y Ginés López, pero fuera, en la fachada de la Plaza de Santa Ana, nos espera la puerta plateresca atribuida a Martín Bolívar, tesoros que nos hablan de la atracción que supuso Priego para estos artistas. Un gran desarrollo del arte barroco en el siglo XVIII principalmente, aunque ya comienza a finales del XVII, y luego toda esta arquitectura señorial, que en el siglo XIX, a principios del XX, le va a dar también un cariz, un marchamo de calidad y de reconocimiento público a la parte histórica de Priego. Por ejemplo, la Iglesia de la Aurora, construida sobre una antigua mezquita y reformada por Juan de Dios Santaella en el siglo XVIII, conserva en su interior un conjunto espectacular de yesería con motivos geométricos, vegetales y ángeles de medio cuerpo. Por último, en la Iglesia de San Francisco, nos esperan tallas de gran calidad, como la de Jesús Nazareno, atribuida a Pablo de Rojas, y la de Jesús de la Columna, de Pedro de Mena. Pero en nuestro paseo también encontraremos obras civiles pensadas para refrescar al visitante y para asombrarle con su armonía. La Fuente del Rey se construyó a escasos pasos de la Fuente de la Salud. Su forma actual se la dio el escultor Remigio del Mármol, a principios del XIX, bajo las guías maestras del barroco. 139 caños, dos estanques y un conjunto escultórico que hace alusión a varias escenas mitológicas, embelesan a primera vista. La Fuente del Rey, que aunque su primera construcción fue en el siglo XVI, con una planta diferente a la que hoy existe, ya en el siglo XIX se definió totalmente lo que era esta Fuente del Rey. Una fuente muy característica, porque se compone de tres estanques con un grupo escultórico, hecho por Remigio del Mármol, que era un prestigioso escultor de la zona de la comarca de Córdoba, y con una Fuente de la Salud también de estilo maniarista. Y el entorno que tiene la Fuente es una de las principales características de esta Fuente, que yo creo que será única en casi toda Andalucía. La historia contemporánea se completa en estas calles de Casas Palaciegas, donde nació Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la Segunda República Española, y en la que se conservan, además de varios retratos, multitud de objetos y documentos de este ilustre vecino, que nos ayudarán a comprender no solo su pensamiento, sino el momento histórico en que vivió y sus aportaciones a la política española. Estas casas son un ejemplo del esplendor de Priego como ciudad, que se situó y sitúa entre las preferencias de comerciantes, intelectuales y artistas.